Hola, mi nombre es Gabriel Barrandelli de GABA Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. Vamos a ver los dos primeros y fundamentales iconos que serían el Safari y el Mail. Con esto vamos a poder navegar y vamos a poder enviar y recibir correos. Vamos a empezar por el Safari. Una vez que uno tocó el programa, se abre y ya estamos listos para poder navegar. Por ejemplo, tipeamos acá donde dice la dirección y ahí podemos poner una página web. Por ejemplo, acá ya tenemos una, es la nuestra. Y ahí entramos y después, bueno, vamos eligiendo los diferentes menúes para poder ir para adelante y para atrás. Igual que lo haríamos en una PC con las flechitas que tenemos ahí arriba. Después tenemos otras opciones. Por ejemplo, si uno quiere cerrar la página, hacemos clic en la crucecita esta y se cerró. Vamos a tipear otra página, por ejemplo, un diario de acá. La nación. Acá ya tenemos el .com. Podemos tipear, apretar el botón y ya lo tipea automáticamente. Apretamos en ir y ahí entra la página web. Después, si queremos agregarlo en la lista de favoritos, hacemos clic en esta flechita y ahí podemos seleccionar favoritos. Acá nos pregunta cómo queremos, qué título queremos ponerle. Y acá abajo dice la página web, obviamente. En este caso lo dejamos así, lo podemos guardar. Y ahí quedó guardado. Otras opciones que tenemos es enviar esta página por mail, por Twitter, Facebook. Añadirla a la página de inicio, imprimirlo, copiarlo. Obviamente agregarlo en los favoritos. Añadir a la lista de lectura. Después en la nube, si hacemos clic ahí. Y tenemos otros dispositivos. Podemos pasar de esta misma página web a otro aparato. Y después si tocamos ahí en el librito, esas son las páginas web que hemos guardado. Por ejemplo, ahí está. Preparación y mantenimiento. La nación. Hacemos clic. Obviamente ahí entramos. Después podemos volver a la que ya grabamos anteriormente. Si queremos generar otra solapa para poder navegar en otra página, hacemos clic acá. En el más. Y ahí podemos tipear, por ejemplo, otro diario. Ahí está. Ahí tipee mal el diario. Vamos a hacer la cruz. Otra vez en la flecha más. Ahí está. En esa página web es de tecnología. Y acá ya estamos listos para navegar en otra página más sin haber cerrado la primera. Tocando las diferentes solapas podemos ir cambiando de una a otra. Si queremos una tercera, hacemos otro clic ahí en la cruz. Y acá vamos a otro diario. Y eso sería básicamente. Después tenemos acá el buscador. Vamos a poner auto, por ejemplo. Entonces tenemos a Google. El buscador. Acá, habilitado. Ya cuando tipeamos lo que uno quiera buscar, acá nos aparece el listado de resultados. Y para volver atrás, hacemos clic en el botón de inicio, el home. Ahora vamos a lo que sería el mail. Hacemos clic ahí en el mail. Acá obviamente vamos a ver los diferentes mails que recibimos. Y tenemos para poder ir a buzones. Hacemos clic ahí. Vemos todas las carpetas. Enviados, pips, borradores, archivados, etc. Después acá a la derecha, arriba, tenemos para escribir un nuevo mail. Que es la hojita con un lápiz. Acá tipeamos el mail, por ejemplo. Ponemos abril. Ahí está. Arroba gavac.com.ar Y ponemos programa. Ponemos enviar. Y ahí salió el mail. Después también podemos, con la flechita que está a la izquierda, podemos responder, reenviar o imprimir este mail. Y también con el tachito de basura que está, si hacemos clic ahí, podemos eliminar el mail. Después tenemos otro tipo de opciones. Por si uno quiere mover un mail de un lado al otro. Por ejemplo, de una carpeta de la bandeja de entrada a borrador o lo que sea. Apretamos la flechita. Por ejemplo, este mail y vamos a enviarlo acá donde dice archivados. Y ahí queda. Si acá vamos a buzones. Vamos a archivados. Ahí vemos los mails. Y de acá lo podemos, obviamente, mover nuevamente a la descantada. Seleccionamos la buzón de entrada. Y ahí se movió. Lo mismo con este. Entrada de vuelta. Y ahí queda. Lo vemos a los buzones. Entrada. Y ahí tenemos el estado mail. Eso si uno lo quiere ir organizando, por ejemplo, poner todos los mails juntos de algún pariente o un cliente o lo que sea por algún tema especial. Y de esa manera ya podemos tener mejor organizados los mails. Digamos que queremos marcar este de Apple como muy importante. Lo seleccionamos. Y tenemos la flechita que está justo al lado. Lo apretamos ahí. Lo podemos marcar como no leído. Y ahí se usa un puntito al lado. Y si no, podemos marcarlo con un indicador que te va a parecer como una banderita acá. Entonces, si uno tiene montones de mails, uno puede ver los que no están leídos y aparte los que tienen la banderita, que significa que son los más importantes. Después, cuando uno está acá en los buzones, podemos hacer clic acá en buzones. Entonces, ponemos acá en nuevo buzón y acá podemos crear una nueva carpeta, por ejemplo, ABCD. Ponemos guardar y ahí queda. Ahí nos quedó ABCD. Ahí está. Ahí lo cambiamos. Ahí quedó ahí ABCD. Entonces, hacemos lo mismo. Hacemos clic en OK. Entramos en los mails y, por ejemplo, este, detrás de la flechita, podemos cambiar. Hacemos clic acá donde dice ABCD. Y ahí se movió el mail de acá a allá. Si hacemos clic ahí, ahí lo vemos. Siempre haciendo clic ahí en buzones, obviamente, y después seleccionando la carpeta que no quieran. Espero que hayan disfrutado este video. Haciendo clic arriba en suscribir podrán recibir nuestros últimos videos. Y si el video fue de tu agrado, hace clic en el botón me gusta que está abajo. Nos vemos hasta la próxima.